Saludos mis amigos, vamos a contar un chiste Dicen que venía una muchacha Muy bonita la muchacha Y miró una joyería Y entra a la joyería Estando en la joyería dice que miró un anillo De diamantes Y estaba el escritorio así donde estaba el anillo Y quiso Se estiró un poquito para Alcanzar el anillo Ella que lo toca y en estirada Se le salió un pedo Y después quiso disimular Algo ahí ella Pero le escuchó el dueño de la joyería Y le dice ella Disculpe le dice ¿Cuánto cuesta el anillo? Le dice el de la joyería Si con solo tocarlo Te tiraste un pedo Cuando te diga el precio te vas a cagar Comparte el video No vaya La 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 Gracias por ver el video.